¡Hola! ¿Qué tal estás? Yo muy bien y encantada de que estés un día más conmigo aquí al pie del cañón para aprender a hacer amigurumis o bueno, cualquier cosita de ganchillo aunque yo te voy a enseñar a hacer sobre todo amigurumis En el tutorial del otro día, el primero que grabé te enseñé a trabajar el ganchillo en lineal, es decir, en plano Si no lo has visto o si te apetece echarle un vistazo te lo voy a dejar por aquí abajo en la cajita de descripción y bueno, creo que está bastante bien para empezar a controlar el movimiento que se hace con la mano que lleva el ganchillo para empezar a hacer los puntos básicos el punto bajo, el punto medio alto, el punto alto pero sobre todo el punto bajo que es con el que vamos a trabajar hoy porque hoy te voy a enseñar a hacer ganchillo en espiral que es como se trabajan los amigurumis ¿Cómo va esto de trabajar en espiral? Bueno, pues tiene una pequeña complicación que al principio puede parecer un poco engorroso que es hacer el anillo mágico que es el comienzo de la labor El anillo mágico no es más que una especie de arito o de anillo en el que se hacen una serie de puntos dentro de él y luego al tirar del hilo se cierra esto hace que el trabajo pues nos quede pues a ver si lo puedes ver aquí cerradito, a ver si me enfoca ¿Veis que no queda? no queda hueco porque esto lo hemos cerrado Hay otras formas de trabajar en espiral que es empezando a hacer una serie de cadenetas y luego uniendo a la primera A mí personalmente esa forma de hacerlo no me gusta porque queda un huequito y para los amigurumis lo suyo es que quede todo bien cerrado para que una vez que rellenemos ni se escape ni se vea el contenido el rellenito Entonces, nada creo que es la parte más difícil o que hay que practicarla un poco más porque al principio cuesta un poquito a mí me costó bastante si es verdad que hay un montón de tutoriales en los que lo podéis encontrar pero bueno, espero que este os sea un poquito de ayuda lo voy a intentar hacer lo más despacio que pueda y explicarlo lo más claro Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar con el anillo mágico Así que nada coge un poquito de lana yo en este caso voy a usar un hilo de algodón como en el otro tutorial de la marca Drops la calidad París Este es un azulito así bastante llamativo que es el color número 10 Ahí está También te voy a dejar perdón te voy a dejar el enlace a la página donde lo puedes donde lo puedes comprar y voy a usar una aguja de 3,5 milímetros que creo que que para el tutorial se va a ver mejor yo suelo usar una más pequeña pero bueno quiero que lo veas bien así que voy a usar este pues nada, venga vamos a coger un poquito de hilo o de lana lo que más te guste y vamos al lío empezamos con el anillo mágico verás vas a hacer lo siguiente cogiendo el hilo que siempre lo tendremos aquí a nuestra izquierda el ovillo siempre a nuestra izquierda y con la derecha el ganchillo si eres zurdo lógicamente va a ser al revés pero yo soy diestra así que lo hago de esta manera con la mano izquierda pongo estos dos deditos así mirando hacia mí y con la mano derecha coloco el hilo con el empiece del hilo hacia abajo y lo fijo y ahora le doy una vuelta a los dedos y lo paso por encima haciendo una X que nos quede una X y con los dos deditos de la mano izquierda que me sobran ya me engancho el hilo nos va a quedar esta forma ahora ya cogemos nuestro ganchillo pasamos por debajo del primer hilo y cogemos el segundo y lo traemos hacia aquí una vez que lo tenemos aquí ya vamos a hacer una cadena una cadeneta perdón para fijarlo que esa cadeneta no nos va a contar para nada así que cogemos hilo y hacemos una cadena que quede a mi me gusta que quede prieta porque esta no va a contar y lo que lo que queremos es que nos mantenga aquí el el arito muy bien ahora voy a explicaros una cosa esto ya podemos soltar los deditos y veis que nos queda esta especie de arito con el empiece del hilo aquí este pequeñito este es del que luego vamos a tirar para cerrarlo porque si veis ahora ya podéis probar y veis que si tiramos se va cerrando yo siempre lo cierro un poquito porque me parece más fácil de trabajar vale vamos a empezar a hacer la base es decir el anillo esto en sí ya se podría llamar un anillo pero no tiene ningún punto hecho dentro para hacer los amigurumis se suele casi siempre hacer seis puntos bajos para el anillo mágico y el resto de vueltas que vamos a hacer siempre van a ser múltiplos de seis esto parece un lío así de primeras pero te lo voy a ir explicando bueno vamos a empezar con el de seis entonces tenemos que hacer seis puntos bajos dentro de este anillo ¿cómo hacemos esto? bueno ya nos lo colocamos cogemos nuestro hilo cogemos sujetamos el aro y pinchamos dentro aquí dentro cogemos por aquí dentro y aquí cogemos hilo y nos lo traemos ahí tenemos nuestros dos nuestros dos bucles en el ganchillo cogemos hilo otra vez y lo sacamos por los dos haciendo el primer punto bajo ahí tenemos el primer punto bajo repito otra vez meto en el centro en el centro del anillo cojo hilo lo saco tengo dos bucles cojo hilo y lo saco por los dos ya van dos puntos bajos bueno pues así vamos a hacer seis te voy a hacer otro más así despacito para que lo pilles bien pincho en medio cojo hilo me lo traigo lo saco dos bucles cojo hilo y lo saco por los dos ¿ves? ahí ya tenemos nuestros tres puntos bajos primeros vamos a hacer otros tres venga los hago y ahora te digo cómo seguimos aquí tengo mis seis puntos bajos dentro de mi anillo mágico veis que aquí ves que aquí queda un huequito así abierto pero recuerda que teníamos este hilito pequeño que es el comienzo de la hebra pues es tan fácil como que ahora lo coges y tiras de él tiras 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 hay a veces que es un poco se queda un poco durito pero tiras 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 y magia se cerró ahí tenemos nuestro anillo mágico fácil ¿no? esto prácticalo todas las veces que quieras porque al principio ya te digo que cuesta un poquito luego sale sin más sale sin problema ninguno entonces una vez que tenemos este anillo mágico en este caso de seis puntos bajos no vamos a cerrar la vuelta sino que vamos a seguir en espiral vas a seguir trabajando todo de continuo para esto es bueno que dispongas de un marcador esto es un marcador los hay de muchas formas a mi me gustan mucho estos que son como un candadito que si ves pues tiene una pestañita aquí y se queda ahí cerrado y luego lo puedes abrir ¿para qué sirve esto? bueno pues para marcar el inicio de cada vuelta que vamos haciendo porque cuando trabajes en espiral es muy difícil saber donde empiezas donde empieza y donde acaba la vuelta entonces te recomiendo que compres unos marcadores estos vienen pues mira yo tengo estos que son morados me venían un paquetito me venían morados y verdes me venían un montón de ellos por un euro y poco te voy a dejar también el enlace a donde los puedes comprar pero vamos que si no los quieres comprar pues una una horquilla del pelo un imperdible cualquier cosa que puedas enganchar en el punto te sirve perfectamente como como marcador a mi estos me parecen la verdad muy cómodos imprescindible marcador para trabajar en espiral bueno ahora te voy a enseñar una cosa que es muy importante es un punto muy importante que son los aumentos ¿qué son los aumentos? pues no es nada más que hacer dos puntos en el mismo punto ¿cómo es esto? bueno aquí tenemos seis seis puntos bajos vamos a buscar el primero que hicimos que es este de aquí y vamos a pincharlo este siempre cuesta un poquito el primero siempre queda como un poco prieto así que bueno no te preocupes a mi también me cuesta pinchamos ahí cogemos hilo sacamos cogemos hilo sacamos por los dos haciendo un punto bajo ahí tenemos nuestro primer punto bajo pues este es el que vamos a marcar porque es el inicio de la primera vuelta cogemos así y lo marcamos ahí está ¿cómo se hace un aumento? pues ya tenemos un punto bajo hecho en el primer punto de la vuelta anterior pues en el mismo sitio vamos a hacer otro punto bajo más vamos a volver a pinchar donde pinchamos vamos a coger hilo vamos a sacarlo ya os digo que esto a veces cuesta un poco el primero es un poco se queda muy prieto cogemos hilo sacamos por los dos ahí tenemos nuestro primer aumento tenemos dos puntos hechos en un mismo punto pues en la primera vuelta vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos que ya teníamos y vamos a terminar con doce puntos porque recordad que cuando recuerda que cuando empezamos con seis puntos con un anillo de seis puntos las siguientes vueltas van a ser múltiplos de seis con lo cual ahora vas a hacer doce puntos te voy a hacer otro aumento venga pinchamos en el siguiente punto cogemos hilo sacamos cogemos hilo y sacamos primer punto bajo volvemos a pinchar en el mismo sitio cogemos hilo sacamos cogemos hilo y sacamos ya está ya tenemos dos aumentos pues seguimos así hasta llegar otra vez aquí a nuestro marcador donde está marcado no vamos a hacer punto vamos a llegar hasta el anterior porque este ya es el primero que hicimos en esta vuelta así que nada venga sigue haciendo los aumentos hasta que llegues al marcador y ahora te digo como se sigue ya llegué al marcador y espero que tú hayas llegado conmigo y que te haya resultado pues bien fácil que se te haya dado bien seguramente sí qué hacemos ahora bueno pues quitamos el marcador lo dejamos aquí apartado y vamos a seguir aumentando siempre seis puntos vamos a empezar la vuelta número dos y ahora tenemos que hacer un aumento un punto solo un aumento un punto solo con lo que acabaremos con 18 puntos ¿cómo hacemos esto? bueno pues empezamos y hacemos un punto bajo y acuérdate siempre de marcarlo ahí está marcadito ya tenemos hecho un punto un punto bajo solo pues ahora nos toca hacer un aumento pinchamos al siguiente punto hacemos nuestro punto bajo y pinchamos otra vez en el mismo sitio y volvemos a hacer otro punto bajo ya está ya tenemos un aumento ¿qué nos toca ahora? un punto solo pues pinchamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo siguiente punto aumento y así vamos a ir repitiendo hasta llegar otra vez al marcador y acabaremos con 18 puntos te voy a dejar en el blog una tabla con esta progresión para que lo tengas ahí a mano porque siempre está bien al principio sé que es un poco que es un poco lioso no sabes bien de ay ¿qué vuelta voy? no sé lo que tengo que aumentar no sé ¿qué puntos voy? bueno pues ahí te dejo la tablita para que te sea de ayuda te voy a dejar el enlace a la entrada del blog para que la puedas descargar sin problema si los aumentos era hacer dos puntos en un mismo punto una disminución es hacer de dos puntos uno muy fácil ¿cómo es la disminución invisible? bueno pues la disminución invisible es tan sencillo como esto a ver si lo puedes ver cada punto voy a sacar el ganchillo cada punto tiene como una pequeña V ¿ves? tiene como dos hebritas bueno pues tenemos que coger solo la mitad delantera es decir la mitad que queda mirando hacia nosotros aquí está esta mitad ¿ves? así cogemos esa mitad de el primer punto que nos toque y vamos a coger la mitad delantera de el siguiente punto con lo cual nos va a quedar aquí uno, dos, tres bucles en el ganchillo ¿ahora qué hacemos? cogemos hilo y lo vamos a sacar por los dos primeros así despacito y nos queda dos bucles en el ganchillo pues ahora ya hacemos un punto bajo normal y corriente ¿qué conseguimos con esto? pues transformar dos puntos en uno aquí pondríamos el marcador porque es nuestro primer punto de la siguiente vuelta venga te voy a hacer otro mitad delantera enganchamos aquí a ver espero que se vea bien pinchamos aquí la mitad delantera y la mitad delantera del siguiente a ver si puedo se me resiste ahí cogemos hilo y lo pasamos por los dos primeros bucles y sacamos nos quedan dos bucles cogemos hilo y hacemos nuestro punto bajo ya está ya tenemos otra disminución ¿qué vamos a hacer en el siguiente tutorial? si te apetece seguir conmigo yo ya te voy a proponer un reto porque sé que para empezar o por lo menos para mí es bastante coñazo el estar haciendo y deshaciendo puntos sin sentido o sea sin hacer nada entonces creo que que estaría guay que hiciéramos unos retos que hicieras un reto conmigo y que fueras haciendo ya muñequitos sencillos al principio y luego cada vez un poquito más complicados con más detalles con formas un poco más trabajadas entonces te propongo para el siguiente reto vamos a hacer uno de estos pajaritos que ya seguramente les echaste el vistazo que tengo aquí esto es tremendamente fácil de hacer y muy rápido y es basiquísimo entonces yo te quiero enseñar a hacer estos pajaritos entonces mi idea es que vayas aprendiendo a hacer amigurumis y vayas practicando a hacer los puntos básicos haciendo ya pequeños pequeños proyectos pequeños personajes para que te sea un poco más ameno y para que tú también te motives y digas caray pues sí que me sales hacer un pajarito así que ¿qué vas a necesitar para el próximo reto? te lo voy a decir para que vayas pues comprándolo o bueno pues si lo tienes por casa pues ya reservándolo ahí diciendo esto es para el reto de Darisbleu ¿qué vas a necesitar? pues nada un poquito de hilo o de lana lo que más te guste yo en este caso he usado hilo de algodón una aguja de ganchillo acorde al hilo que vayas a usar vas a necesitar un poquito de relleno sintético relleno para peluches que lo puedes encontrar fácilmente en cualquier tienda de telas sin problema se venden en bolsones así grandes casi siempre de medio kilo una cosa así y sale muy rentable y cunde muchísimo vas a necesitar también unos ojitos de seguridad o en su defecto pues unos botones unos trocitos de fieltro cortado en redondo o unas rocallas las típicas bolitas de rocalla vas a necesitar también un poquito de hilo del color que le quieras poner el piquito yo en este caso usé hilo de bordar o hilo para hacer punto de cruz de DMC pero bueno te sirve cualquier otro tipo de hilo sin problema y que más pues nada unas tijeras un marcador una aguja lanera así una aguja lanerita un poco pequeña y un poco de pegamento textil y creo que nada más vas a necesitar paciencia ganas y ilusión ilusión en ponerte y que te salga y sentirte realizado y decir pues lo conseguí mira que muñequín tan chulo así que nada espero que el vídeo de hoy te haya servido de ayuda que te sigan entrando ganas de practicar que te sigas quedando conmigo una semana más y nada puedes seguirme por las redes sociales que te dejaré los links en la cajita de descripción puedes seguirme y suscribirte a la newsletter en darisbleu.com para enterarte de todo lo que voy subiendo al blog de reseñas de tutoriales de un montón de historias puedes pasarte por mi tienda y pues comprar alguna cosita que te guste de mis creaciones y nada en fin que encantada de que estés aquí conmigo que nos vemos en el próximo tutorial muchísimas gracias espero que no se haya hecho muy pesado y nos vemos chao y nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo tutorial